Saludos desde BlizzardForever 3 ya estaría, bueno es regular Sería como un 5, si pusiésemos notas Del colegio 3 ganadas sería como un 5 Y a partir de aquí 4 ganadas, 5 ganadas Sería como un 6 más o menos 7 u 8 ganadas sería Un notable, un 7 u 8 Y aparte de aquí 9, 10 ganadas Sería un 9 y 11 o 12 ganadas Que 12 es lo máximo Como ya sabéis, pues sería la matrícula De honor o el 10 Entonces pues bueno, lo que digo siempre 3 lo hemos conseguido, por lo tanto ya hemos aprobado el examen Y a partir de aquí Pues a ir mejorando Vamos a quitar el Chaman Cleveridente a ver si conseguimos Perfecto, un Dracolcon joven Que va a durar como De Navidad a San Esteban Pero Lo que vamos a hacer Es obligarle a gastarle A gastarse la moneda Vale, pues si no la gente se pone nerviosa Ve el Dracolcon joven, 1 a 1 a 1 Y dice, uy Ah, pues no Bueno, mira, mejor para mí Bueno, nos otorgamos armadura Y atacamos directamente A nuestro rival Muerto nuestro pobre Dracolcon joven No le he hecho daño a nadie Vale, lo dejamos quieto Bueno, ha cogido todo el dolor A no ser que nos lo silencie Por lo menos una carta robamos Sí o sí Ah, bueno, si lo convierto en oveja No No, no lo ha convertido en oveja Perfecto Por lo tanto ya Una carta Una Una carta seguro que robamos Vale Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a jugar Armera de Aracy Que nos da una arma Y ahora con el arma y el acólito Le matamos A su vermis de maná Perfecto Muy bien Por resfriado Ahora ya se corre la sangre Bueno, vamos a jugar Nuestro golem de la cosecha Y nuestro rabioso Amani Y con nuestro guerrero Por ahora Por ahora no vamos a atacar Hago esto porque en principio El golem de la cosecha No es que nos haga oveja Ni que nos ataque Por ejemplo Que nos la mate con elemental de agua Por ejemplo, ¿no? Que yo creo que el elemental de agua Atacará si ataca a alguien El rabioso Amani Tenemos luego Le podemos tirar O capataz cruel O ir a interna Que estaría muy bien Vale Entonces por eso Lo aguantamos así A ver que nos hace nuestro rival A ver que nos hace Se lo está pensando Para congelarnos directamente Nosotros Muy bien Bien jugados Vale, ahora sí Gracias Vale, por una banda A nuestro rabioso Amani Y nuestro capataz cruel Pues bueno Tenemos dos formas O le tiramos directamente A su elemental O no lo tiramos a nosotros Pues da igual La verdad Se lo tiramos al nuestro Que hace más gracia, ¿no? Y ahora le matamos la elemental Y así ya no Ya no tenemos elemental Y nos ponemos por otra parte Armadura Vale, la armadura siempre Si podemos No nos olvidemos Bola de fuego A nuestro golem dañado Con el golem de cosecha En principio A capataz cruel O La otra opción es Bola de fuego A nuestro rabioso Amani Y con el golem de cosecha Nos mata el rabioso Amani O Si tiene arias Por ejemplo Bueno, tiene algún hechizo Pues también Mira, por ejemplo Esto está muy bien Perfecto Muy bien jugado Perfecto Bueno, bien jugado Vale Nosotros Vamos por partes Nos daremos cuatro de daño Perfecto Con esto le matamos Sacaremos a nuestro guardián de luna Argenta Y la hacha Y por otra parte Haremos que nuestra Amani No Vamos a aguantar un turno A ver si podemos Si nos deja nuestro rival No sé si nos va a dejar Pero bueno La opción es fogonazo Si lo tienen No, pero fogonazo No nos mataría Ahora sí que sí Vale Para que no nos los mate Lo que vamos a hacer es Le metemos ira interna A su Perfecto Y ahora con nosotros Sí que es una 6-3 Nos la comemos con patatas Pero De este modo Conseguimos Ahora Por una parte Vale Lo bajamos también A 14 de vida Con 14 de vida Empieza a estar a tiro de pichón De Vale De nuestro Leroy Jenkins Me pregunto Aria Si Una Aria No Ah bueno Bien jugado 6-10-13 Vale Vamos a atacarlo Espérate 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 Que lo podemos matar 5-9 Pues sí ¿No? 11 Bien jugado Perfecto Pues sí Tengo números yo Yo no El siguiente turno No, no Perfecto La primera Ganada Ya tenemos Las 5 ganadas Con esto ya ¿No? Estamos ya Casi en el notable Diría yo O en el notable En el 7 Clavadito Raspadito Venga Vamos a echar otra A ver si podemos continuar Con esta racha positiva Venga Venga va Hombre pues realmente Yo no había cogido mucho El guerrero Lo he utilizado Está claro Por ejemplo Para jugar partidas Contra amigos Alguna partida Pues amistosa Sí Pero para hacer rateadas Casi Me parece Casi O no he hecho Ni una rateada Con el guerrero También lo había cogido Alguna vez Con arenas Pero bueno No es un personaje Que me llamara Mucho la atención A ver si que sé Que es muy bueno Pero bueno Es como todo Cada uno le gustan Por sus personajes A mi por ejemplo Pues me gusta mucho El paladín Vale O por ejemplo Pues brujo La murloc Por ejemplo Es divertida Es una putada Para la gente Pero es divertida Venga A ver que nos hace Nuestro amiguito Hacemos estallar algo Uy Hora de hacer Corre la sangre Entonces se está poniendo Un poco complicado ¿Eh? Por ahora vamos a jugar Nuestro golem de cosecha Joder Vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes A ver Vamos a levantar La elemental Vuelve al trabajo Vale Y ahora Bien jugado No mucho Bueno Voy a remolque Pero bueno Gracias A ver A ver Si lo hace medianamente De esto Yo le metería Bolazo de fuego A mi 2-1 ¿Qué haces? Y ahora sí No le acabo de entender Esto Pero A ver Vamos por partes ¿Y ahora qué? Si me has convertido Una 3-2 Y una 3-3 Me las mataría Las dos ¿Y ahora qué? Mi escudo Por la erguz Vale Si no me mata Le daremos Maestro cervecero Anciano Devolvemos Defensor de algo Y lo podemos Volver a tirar Luego Perfecto Bueno A ver si le dará 4-1 A ver si le dará 4-1 A ver si le dará 4-1 Tiene cojones la cosa Le tengo que dar 1 A mi de esto Bueno A los 3 la sacamos Más que nada Porque cuando lo mate Se volverá una A 5-2 Vale De este modo También le podemos matar Va Vaya putada Bueno Partida Perdida Es lo que tiene A veces se gana A veces se pierde Venga Let's go No nos ha salido No nos ha salido Muy bien ahora Vamos a echar la última A ver si conseguimos La sexta O ya nos echan Y abrimos sobre Va, va, va Veterano de Starcraft Caballero de la muerte Celebridad Bueno Contra un paladín Difícil Por ahora Leroy Jenkins Por ahora no lo queremos Que es evitar la tentación De jugarlo Y enano y hierro negro También nos lo vamos a quitar Vamos a dejar Capataz cruel Y a ver si nos sale Paf Bueno Una máscara Y golpe mortal Contra el hierón El paladín Venga A ver si tenemos Un poquito de suerte Nos acompañan las cartas Y podemos ganar seis Saludamos a nuestro rival Entonces Todo el mundo tiene Bombardero loco De serie Espectacular lo del bombardero Loco Vamos a nuestro saltante ¡Muere, grumete! ¡Vuelve al trabajo! Vamos a nuestro Yeti. A ver qué nos hace, pero... Al principio... ¡Uuuuh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo duele! Bueno, no tiras capataz cruel, se la matamos. Y armadurita. ¡Listos! ¡No, mientras yo vengo! ¡Una X marca el lugar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡No, a ver! muy bien para limpiar, ahora sí. Vale, de este modo ya se transforma, está a la 2-1, perfecto. Si tiene un silencio nos putea, pero si no, pues le limpiamos las cuatro, bueno, las cuatro no, se quedará viva la saltante de la sangre, pero bueno, por lo menos, vale, hacemos un poquito de limpieza y lo paramos un poco. Ahora sí que sí, viento furioso. Matamos la 4-5, que tiene viento furioso y no nos interesa nada. Vamos a ver si conseguimos un poquito, tirar un poco para adelante, que estamos un poquito tocados. Vamos a ver si conseguimos que un turno pierda un poquito el control de la partida y lo tengamos nosotros. Va a ser que no, eh. Voy a bajarle un poco la vida. Ha salido una buena carta, he fingido 4. Ha salido una carta de 4. Consagración. Bueno, nos vamos a arriesgar. Tiene 16, son 12. Nos saliese el héroe Jenkins y hemos triunfado. Tener muchas otras, pero bueno, yo qué sé. Por probar que no quede, ¿no? No, ahora sí que sí. Acabo lo que se daba. Me encuentro mal. Joder. Bueno, pues nos ha salido mal. Tenía la carta del de cura. No hemos podido pensar en eso. Venga, dale, don, dale. Dos bendiciones de reyes. Venga, cólera. Venga, tío. Joder, macho. Hostia, vaya mazo. Vaya mazo. Vaya tela, tío. Pues nada, ya hemos perdido. Con esto hemos perdido las dos seguidas. Vamos a abrir sobre. A ver qué nos dan. Venga, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. No está mal. 105 de oro. Vale. Y un sobrecito, pues por los 45 que quedarían. Lo vamos a abrir ahora mismo. A ver qué nos da. Pero lo que os decía, que con 5 ya te sale a cuenta. Porque al fin y al cabo hemos pagado 150 por la arena. Nos ha devuelto 105. Y tenemos 5. Ahí tenemos un sobre. Que nos ha salido el sobre por 45 de oro. Bueno. Me parece que lo tenemos todo. Pero. Pues bueno. Nos ha dado un diablillo sangriento de brujo. Círculo de sanación. Restarar 4 salidas de otros birros. Que con la baraja de pries va muy bien. Bendición de sabiduría. Que con el paladín está muy bien. Es una carta que se utiliza bastante. Vale. Y con esbirro cada vez que ataca roba una carta. Tanto para ponerle los tuyos como al enemigo rival. Le tiene una carta un poquito poderosa. Que nosotros la podemos matar durante un par de turnos. O un turno seguro. Le pones. Y que ataque si quieres. Pero ganas cartas. Que ya está bien. Vale. El pacificador aldor. Que también se utiliza. Cambia el ataque de esbirro enemigo a un punto. Y la abominación. Que ya habéis visto. Que en combinaciones para aguantar sobre todo a barajas rápidas. Pues va muy bien la abominación. Listo. Con esto terminamos este vídeo. Esperemos como siempre que os haya gustado. Y bueno. Os agradeceremos vuestras suscripciones y vuestros me gustan. Muchas gracias. Y hasta la próxima.